A pesar de las estrictas medidas de seguridad que los habitantes del barrio Versalles han venido implementando, estas no han sido suficientes para ahuyentar a los delincuentes, ya que ahora se les llevan hasta los contadores del agua. Sí, últimamente se está presentando este episodio. En la noche del jueves a eso de las 11 y 20 de la noche se presentó el robo del contador del agua en mi casa y en la vecina de al frente, diagonal a la tienda, también se ha presentado el robo de los contadores. Ya va por tercera vez. Como se recordará, el barrio Versalles se ha hecho reconocido en Cincelejo por mantener un completo esquema de seguridad que busca ahuyentar a los delincuentes, por lo que les resulta inaudito que este tipo de hechos se vengan presentando. Creo que serán para venderlas ahí por cualquiera cosa, porque para eso es que lo hacen y no respetan de que a pesar en esta calle hay cámaras de seguridad. Precisamente sobre estos hechos de inseguridad, habitantes del barrio Versalles habían denunciado hace algunos días que los amigos de lo ajenos se les habían alzado con los cables de las cámaras de vigilancia que tienen en su sector. Telenoticias para estar bien informado.